Vamos a echar los totoyes, los totoyes digo ¿Cómo se llaman? ¿Eh? ¿Ya me olvidó? Los... Los poyotes ¿Talayotes? Ah, talayotes digo, vamos a echarle toyes ¿Cómo se llaman? Talayotes Y les vamos a probar estos talayotes Y pues miren, así ya los tengo así Y los voy a preparar porque más me antojó Anda a mirar desde la ranchera y pues dije Pues como no probarlo ayer pues Y pues aquí vamos a probarlos Y aquí tengo más, sirviendo ahí con el agua Y acá ya tengo unos partidos Estoy nerviosa y entre feliz Los talayotes Se dan en la sierra Ahí en los montes Miren Huele a mopal Huele huirful Me gusta el olor Miren, a ver, huélenlo Pueden ver si eres de rancho, eh Porque andan a mirar desde la ranchera Ustedes lo que no saben que yo miré Que si le preparaban con cacahuates Chilitos, así como si fuera Una botana, ¿no? Y pues vamos a probarlo Como que no, que se puede ser con camarones Y con toda la cosa Y dice la gente Que sabe pepino Y a mí me encanta el pepino Pues vamos a ver si es cierto Estamos en Fuebla Bueno, ustedes ya saben que yo soy menor de edad Así que me están ayudando a partirlos Pero les voy a decir los ingredientes Tenemos clamato del bueno Vamos a ver ¡Muy rico! También tenemos unos tocaguitos Sal Satchiina Satchiina Ya se me dio el acento de la verdad No me va porque es unos 3 y 2 días Este chamoy El mega chamoy Y también que nos voy a preguntar El chilito picosito Yo a ver si le voy a echar otra salsa y por igualmente el limoncito, a ver ahí. Ay, me voy a inventar que lo voy a hacer. Me quiero probar y prepararla con toda esta hermosura. Vamos a echar los topolles. Los topolles, digo. ¿Cómo se llaman? ¿Eh? ¿Ya me olvidó? Los... Los pollotes. ¡Talayotes! Ah, talayotes, digo. Voy a echarle todo y así. ¿Cómo se llaman? Talayotes. Y ahora sí, ya está tan muy rico. Qué delicia, ya está en el centro. ¡Ah, la producción! ¿Tiene hambre la producción? Ay, qué mal hecho. ¿Después qué le echo? ¿Después qué le echo? Ay, qué labrador de mí. ¡La escoba! Oye, sí parece pepino. Pero el pepino parece aguacate. Parece, no... Guayaba. Ándale, eso que diga eso. Oye, y capaz me guste todos los días, ¿eh? Extraña uno, compadre de la sierra. ¿Unos qué? Toyotes. A ver, chilito. El clamatirri del cubano, del dueno. Este me gusta a mí. Está congelado. ¿No es bueno? No, 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 está sin todo a la boca. Dimonsirri, para que sepa aguñirlo. Porque si no, no le da sabor. Ahora lo vamos a rebondir. Díganme si no se les antoja. Se les antoja y son de rancho. Digo, ay, no, es que se dice, yo veo, pues, que no puedo. No, pues, por limón. Y si era de rancho, pues, pide esto. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Tapayotes. Tapayotes. ¿Cómo se llaman? ¡Toyote! Ya lo pruebo. ¿Cómo se llaman? Talayotes. Talayotes. Talayotes, eso dice. Ahí va. A ver, espérate. Pero es que no le has echado bien limón y sal ni nada. A ver. Se echó todo. Falta más limón, yo creo. Bueno. A ver, bueno, pruébalo con un, con un, a ver, para ver tu reacción de... A ver, primero este es el talayote. No, junto con el cacahuate. Ya. Uy, no. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? No sabe pepino. ¿A qué sabe? Sabe a... A mí sí me supo pepino. A ver. No sabe pepino. No sabe pepino. No está bueno. ¿A qué sabe? No tiene sabor. ¿A guayaba? Sí. Sí. ¿A coco? A coco. Sí. A coco también. Que comenten si alguna vez lo han probado. Comenten si alguna vez lo habían probado y si se les gustó. ¿Y a qué les supo? ¿Y a qué les supo? No lo han probado, si se la antojó. y que se suscriban y que se suscriban y denle like al video si quieren que hagan más cosas probando de allá de la sierra ya tengo antojito, tengo que darme unos cuantos cuantos me quedan ya nos quedan tengo mi botana para ahora y voy a comentar algo más suscríbanse, denle like y comenten si les gustó este video ¿cómo se llaman? estará tolla, estará yo te